En esta sesión vamos a aprender a utilizar la función condicional SI, que claro en la versión en inglés que tenemos del Excel será IF. Para eso tenemos esta tabla de datos en la que tiene por título ingreso de notas, en la que ya previamente hemos ingresado los números, nombres, las notas de matemática, de comunicación, de ciencia y ambiente, computación inglés y también el promedio. Listo, sabemos que una condición siempre tiene dos respuestas, una respuesta cuando se cumple la condición y otra respuesta cuando no se cumple la condición. En este caso la condición será que si el promedio es mayor o igual a 12.5, entonces aparecerá aprobado. En el caso de que no se dé la condición, es decir, que el promedio sea menor a 12.5, aparecerá desaprobado. Empezaremos. Igual, IF, es la función condicional en inglés, abrimos paréntesis y decimos, IF, IF, SI, el promedio, en este caso seleccionamos este promedio y aquí la condición es mayor o igual a 12.5. Ponemos una coma porque hasta ahí terminó la condición y ahora ahí escribiremos la primera respuesta cuando sí se cumple la condición. abrimos comillas porque vamos a escribir texto y será entonces aprobado. Vamos a escribirlo con mayúsculas mejor. Listo, entonces la primera respuesta será aprobado. Ponemos una coma para separar y escribir la segunda respuesta. Abrimos comillas y escribiremos desaprobado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y presionamos enter. Y bien, miren, aquí en esta condición el primer estudiante salió aprobado porque su promedio es mayor o que 12.5. Continuamos con la segunda, igual IF, abrimos paréntesis, seleccionamos el promedio y ponemos la condición. Es mayor o igual a 12.5. Ponemos la coma para separar la condición. Abrimos comillas y escribimos la primera respuesta que será aprobado. Es la respuesta cuando sí se cumple la condición. Bueno, cerramos comillas, coma y ahora escribiremos la segunda respuesta que es el resultado de que cuando no se cumple la condición. Abrimos comillas y será desaprobado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y también vemos que esta estudiante también salió aprobada. Continuamos con el siguiente caso, igual IF, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda del promedio y la condición mayor o igual a 12.5. Ponemos la coma y entre comillas escribimos la primera respuesta a la condición, aprobado. Coma y luego entre comillas la segunda respuesta, desaprobado. Y vamos a ver qué pasa. Y miren, aquí salió desaprobado. Vamos a agrandar un poco la columna. Salió desaprobado porque su promedio no es mayor o igual a 12.5, sino que es menor. Vamos con el siguiente caso, igual IF. Seleccionamos el promedio y hacemos la condición, que sea mayor o igual a 12.5. Ponemos una coma y escribimos la primera respuesta. Aprobado. Como decíamos al inicio, una condición tiene siempre dos respuestas. Una cuando sí se cumple la condición y otra cuando no se cumple. Claro que primero tenemos que colocar la respuesta de que cuando sí se cumple, ¿cierto? Por eso es que primero ponemos aprobado. Y la segunda respuesta será desaprobado. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y miren, vemos que también esta estudiante salió desaprobada por el promedio que tiene ella. Ahora, una forma de comprobar que la función esté bien hecha es la siguiente. Vamos a cambiar algunas notas y de esa manera automáticamente cambia el promedio y también cambia la condición. Y vemos que sí se ajusta. De esa manera vemos que nuestra función está bien hecha.